La pelota acá en la mitad de la cancha, ya va moviendo el bicho colorado, va jugando ahora Prieto, Prieto que va dejando para Rolín, bolea de pierna derecha Rolín, venía buscando a Costa, ya va sacando por Tagaray, y acá otra vez el balón en la última zona, le va quedando a Silvera, va dejando para Fuentes, va a rearmar el juego el bicho colorado. Compartir la transmisión de Fútbol Multimedia, arriesgar el resultado, participar del sorteo de una camiseta del club de tus amores, o por una bandera de tu cuadro futbolito, Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y acá se viene Juninho, va dejando ahora para Lucas Cauto, va pisando de pierna derecha en la zona de ataque, va dejando ahora para Costa, le quedó para Acevedo, ¡el remate! ¡Gol! 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 De rentistas, Luis Acevedo, agarró la pelota al borde del área, cuando a Costa, inteligentemente abrió las piernas, para que el balón le llegara correctamente al número 9, y Acevedo, de pierna derecha, definió Razo, para que Esteban Conde no pudiera llegar a ese balón, ¡ay! ¡Gol de rentistas, pisando el minuto 30, arranca ganando el bicho colorado, Acevedo y gol! ¡Relata Federico Moreira! Y se abre el marcador en este partido tan cerrado, lo abrió rentistas, con la inexorable ley del ex, lo decíamos en la previa, Luis Acevedo podía marcarle a su último club, y lo hizo, no grita el gol por respeto a la institución, obviamente. Una gran jugada por derecha, como dijo el relator, a Costa abre las piernas, deja pasar, y eso ya desarticula la defensa de Danubio, ahí Acevedo remata muy bien, inatajable para Conde, pone 1 a 0 arriba al bicho colorado. Pero qué lindo gol del bicho colorado, gran jugada de Lucas Couto por derecha, como decía el relator, el pase al medio la deja pasar a Costa, y define muy bien el delantero Luis Acevedo, con la inexorable ley del ex. Primer gol del partido fue por Luis Acevedo, que es su segundo gol en el torneo. Gol número 21 en la carrera de Luis Acevedo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Gracias. 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 Gracias.